Ok, vamos con este videito Un poco de filosofía teológica y espiritual Más que todo focalizada en la apologética cristiana, ¿ok? Ahora bien, no lo voy a explicar Es un tema muy pesado para estarlo explicando Pero Si hay algo que a mí me llama poderosamente la atención Es este Este planteo que hace Jesús a propósito del paraíso De la nueva Jerusalén, del nuevo Edén Edén es la tierra de ganado, prometida al pueblo judío, ¿ok? Es por eso que la cuidan tanto Israel, Israel actual, ¿ok? Es por eso que es tan custodiada por los judíos, por los israelíes Ahora bien En un mundo que se está extendiendo Que se extiende todos los días en nuestra puta vida, ¿ok? Este mundo se está extendiendo, el universo, las galaxias Si ustedes siguen los videos de la NASA Este, si ustedes siguen la aventura del Curiosity Esta pequeña nave espacial Este Este Que ha enviado la NASA a Marte Este, acaba de llegar una misión espacial También China a Marte, si no me equivoco O creo que solamente es un drone Algo por el estilo Algo muy chiquitito Este Se dan cuenta que Que realmente este mundo es muy loco Es este Millones de años luz Millones de millones Hay otras galaxias En inglés se dice Milky Ways Este Nosotros pertenecemos a esta Este Plutón fue eliminado como planeta Tenemos un satélite Que es la Luna Este Que ha generado muchas teorías Hay gente que todavía anda diciendo por ahí Que la Tierra es plana En fin Cada uno tiene derecho a decir las locuras que quiera No importa Pero lo que a mí me llama la atención Es que este fulano estuvo entre nosotros hace dos mil años Y este Y acusó que existía un cielo Ahora Este cielo Vamos a focalizarnos primero En la La localización terrenal Territorial Ok Este 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 cielo No estaría En el centro de la Tierra Estaría Hacia arriba Hacia arriba Este No sabemos específicamente donde Si ocuparía un lugar del espacio O si ocuparía una Un Un espacio Tridimensional Cuatrimensional Pentamensional Sextamensional Este Que nosotros desconocemos Porque no sabemos Cuál es la localización del cielo Si existiera además Ok El problema es que Jesús Dice que existe un cielo Y que está preparando mansiones Para nosotros Para los que le creamos Ok Jesús fue El único loco que dijo 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 Barbar Jesús dijo barbaridades Ok Jesús dijo barbaridades Si hoy ustedes acusan a una persona Por decir un par de tonterías Lo acusan de estar loco Imagínense las locuras que dijo Jesús Hace dos mil años Cuando ni siquiera la imprenta existía La imprenta apareció Vamos En el siglo 15 16 Corríjame si estoy equivocado Y Jesús ya andaba diciendo Todas estas locuras Peor aún Las decía en las propias sinagogas Una locura Decir barbaridades Barbaridades Jesús dijo barbaridades No solamente dijo barbaridades Hizo barbaridades Como desmantelar un mercado Un flea market En la sinagoga En el templo Como acusar a los fariseos Llamarlos hipócritas Pero dentro de todas esas barbaridades Yo leo mucho A mí me gusta mucho la lectura Ustedes lo saben Y hay autores que a mí Me llaman profundamente la atención Yo nunca los menciono Porque no es lo mío Lo mío es leer Reemplazar Leer, reemplazar Ni siquiera me acuerdo de los autores que leo Ni de lo que leí Yo simplemente acumulo el conocimiento Ok Pero siempre hay uno que me llama la atención Es Betron Russell Ustedes lo saben Yo lo adoro Ya falleció por supuesto Un lore inglés Pero ni siquiera Betron Russell Betron Russell dijo Las barbaridades que dijo Jesús Betron Russell era anticristiano Por si acaso Jesús dijo una locura Que a mí me llama la atención De manera singular Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie llega al Padre Si no es por mí Ok Vamos un poco a desglosar Esta locura Yo soy el camino El camino ¿El camino para qué? El camino para el destino de tu vida El derrotero de tu vida Tu futuro Yo soy la verdad La verdad ¿La verdad de qué? La verdad teológica La verdad filosófica La verdad política La verdad profesional La verdad relacional La verdad vincular La verdad biológica Yo soy la verdad Listo Entonces Está reduciendo El criterio de verdad En términos filosóficos A una última instancia Jesús te lleva A la última verdad A la verdad única Y te dice Primero yo soy el camino Ya te está marcando la pauta El derrotero Una hoja de ruta Y después te dice Yo soy la verdad El camino La verdad Ya no puedes Discrepar de las otras verdades Existe una sola verdad A partir de esa verdad Tú puedes desglosar Las otras verdades Pero por lo menos Ya te está diciendo Yo soy la verdad Y después dice La tercera fracción De su dicho Y la vida La vida La vida quiere decir Respirar Y que tu sangre corra Esa es la vida ¿Ok? Y la vida Cuando habla de la vida Habla de la vida De los insectos De los animales De los seres humanos De las plantas De todo lo que Tiene vida Ustedes ven acá Algunas plantitas Algunas palmeras Y ahí está el océano Del otro lado Está España ¿Ok? De ese lado está España Y de ese lado está Cuba Santo Domingo Puerto Rico Anyway Y seis horas abajo Está Bogotá Está Lima Hacia el sur Ocho horas Hacia abajo Y un poco tirando Para la parte austral Está Buenos Aires En avión por supuesto Desde acá Desde el Mía Él dijo algo muy loco Algo muy loco Pero ahora bien Nos habla de un cielo Un cielo Y pone ciertas condiciones Jesús lamentablemente No era tan buena gente Como la gente dice Que era un santito Si fue santo Fue santo Fue un santo Que además Tuvo hermanos Y tuvo hermanas Y en fin Está todo escrito En la Biblia Por si acaso Pero él nos habla Y cuando nos habla De un cielo Ya empieza la locura Porque dice Loco Nos cuesta entender Cómo aparecimos En este mundo ¿Quién no se ha preguntado? ¿No te has preguntado tú Loco Cómo es que apareciste Acá? ¿Qué mierda Haces acá? ¿No te has preguntado La locura Del funcionamiento Del cuerpo humano? Es imposible Que en algún momento No te hayas preguntado Cómo funciona El sistema digestivo Es una locura Es una locura El sistema digestivo Es una locura La función Que cumple El sistema digestivo Es una locura Desde la cavidad bucal El esófago El estómago El recto El efínter Es una locura Es una locura El sistema digestivo Sin mencionar El bombeo Del corazón Una capacidad hidráulica Monstruosa Monstruosa Es decir El ser humano Es una creación Perfecta Perfecta In the beginning En el comienzo Así comienza el génesis In the beginning Así comienza El evangelio de Juan Cosa curiosa ¿Ok? Entonces Este flaco Que no solamente Se acusaba De ser el hijo de Dios Sino que se acusaba De ser el rey De los judíos ¿Ok? Se acusa En muy pocas oportunidades Se acusa Entre la mujer samaritana Se acusa ¿Ante quién más? Se acusa Ante uno de los que él cura Me parece que es No sé si es El sujeto de la mano seca O el cieguito Habían dos o tres cieguitos Que cura Ante uno de los cieguitos Se acusa también De ser el hijo de Dios Este Pero se acusa Muy pocas veces Más que todo Lo acusaban Llamarse el hijo de Dios ¿Ok? Y hacer curaciones locas Sobre todo En el Shabbat ¿Ok? En el sábado Que es un día sagrado Para la comunidad judía ¿Ok? Ahora bien Pero nos habla de un cielo De un cielo No entendemos No entendemos La aparición Del planeta Tierra No es que no lo entendemos Lo han tratado de explicar Lo han tratado de explicar 150 mil personas De la Universidad de Oxford De la Universidad de Cambridge Lo han tratado de explicar En el MIT Nadie lo entiende En Hawkees Lo trató de explicar Y no pudo No lo pudo Sí, su libro es una maravilla Pero no lo pudo explicar Lo leí Lo leí Gracias a Dios lo leí Pero no lo pudo explicar Nadie lo ha podido explicar ¿Cómo apareció el ser humano? ¿De dónde aparece el odio El rencor La bomba nuclear Las dos bombas nucleares Nagasaki Hiroshima Nagasaki Mira, cosa curiosa Yo tuve una noviecita japonesa De la ciudad de Kobe 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 ¿Cómo explicamos? ¿Cómo explicamos? El planeta Tierra, loco ¿Cómo explicamos el planeta Tierra? Las cruzadas Carlos Magno Napoleón Cleopatra ¿Cómo explicamos el Imperio Azteca? El Imperio Incaico La Primera Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Por ahí nos empezamos a entender un poquito Porque ya entendemos que el ser humano Es ambicioso Es vengativo Busca siempre liderazgo No le gusta que le toquen su territorio Su propiedad privada Y entonces más o menos podemos entender De qué estamos armados los seres humanos Pero Jesús nos habla del cielo Del cielo Nos habla del cielo En un mundo que nosotros sabemos Científicamente Que se está expandiendo El universo se está expandiendo Puede ser que no entendamos mucho de esto Pero si de algo estamos seguros Es que el universo se está expandiendo Y este flaco nos habla del cielo Loco, el cielo Aparte pone condiciones Cada vez que se encontraba Con uno de sus futuros apóstoles Le decía Sígueme Deja que los muertos Se entierren a los muertos Hay un pasaje muy interesante Un joven dignatario Parece que era jovencito Y ocupaba un cargo público Se le acerca y le dice Señor, ¿cómo puedo hacer Para ganar la vida eterna? Le dice Y Jesús lo mira Con compasión Y le dice Lo agarra primero Por la parte intelectual Académica Le dice ¿Conoce los mandamientos De Abraham? Sí, sí, claro Le dice Este Respetar a madre padre Este, no matar No, no, no Yo he cumplido todo Le dice Yo Yo he cumplido todo Le dice Ah, muy bien Le dice Este Y tú buscas la vida eterna ¿No? Sí, sí, sí Eso es casualmente Es la pregunta Que te estoy formulando Jesús le dice Ok, muy bien Eso no es ningún problema ¿Vende todo lo que tienes? Obsequiaselo a los pobres Con lo que recaudes Ven y sígueme Y el muchacho Su expresión Cae totalmente Se vuelve triste Hace un giro Le da la espalda Y se marcha Porque claro No solamente le iba bien Era exitoso Sino que además Quería la vida eterna Quería asegurarse Una fracción del cielo Desde la vida Terrenal Pero Jesús Le pone condiciones Y entonces ya no No, no, no No, no, no No toques lo mío Lo mío no se toca Lo mío no se toca Y eso va para mí Eso va para mí Eso va para mí también Obviamente Yo estoy hablando Para todos nosotros Es muy fácil hablar De este balcón Entonces un balcón de la puta madre Es demasiado fácil Lo mío no se toca Me sacas de este balcón Y me muero Me muero Me muero Me muero Sí que te lo ganaste Miguel Puede ser Puede ser Me muero Yo soy feliz acá Soy demasiado feliz Me quitas mi Ford Ranger Y me muero Me muero Hace poquito Tuve que pagar fortuna Para que Para ponerlo otra vez En las pistas Me muero loco Hay ciertas cosas materiales Que me las tocas Y me muero Por ahí a mí no me importa Mucho la ropa O esas cosas Yo uso la misma ropa Todos los días Nada de eso me importa Me la cambio Solamente para ir al trabajo Donde también uso La misma ropa Y entonces nos habla De la vida eterna Loco De una nueva provincia Un nuevo estado Una nueva capital Con una nueva plaza de armas Con nuevas bodegas Con nuevas autopistas El paraíso Y pone condiciones La primera condición que pone es Que te arrepientas De todos tus pecados Que lo aceptes En tu corazón Que lo aceptes a él A Jesús Y que lo sigas Y que cambies tu vida ¿Cómo haces eso loco? Eso para llegar A una ciudad Llamada paraíso Al cielo Al verdadero cielo Cuando la NASA Está tratando De llegar A nuevas galaxias Cuando tenemos Unos telescopios Monstruosos Explorando Otras galaxias Este flaco Nos promete Un nuevo espacio El cielo Cuando se termina Esta vida humana Nuestra A los 78 82 85 90 92 100 años 105 Lo que te toque vivir Loco Y entonces ¿Cómo entender Una estupidez De tamaña magnitud? El cielo Ya nos cuesta entender La tierra Nos cuesta entenderla Loco Nos cuesta entender No sé Un tsunami Un terremoto Un ciclón Un huracán Cuesta entender Cuesta entender Esos fenómenos Científicamente Los podemos entender Obviamente Y hay explicaciones Al día de hoy Los ingenieros Nos promete Nos promete el paraíso Donde ya no habrá matrimonio Hay un pasaje Donde Siete hermanos Se casan con la misma mujer Porque La ley judía De aquel entonces Permitía Que el hermano subsiguiente Se casara con la mujer Si falleciera Si falleciera el marido Y así Se casan los siete Con la mujer Y finalmente Fallece la mujer Y le preguntan A Jesús Con quien se quedará La mujer En el cielo Y Jesús Le responde claramente En el cielo No hay matrimonio No hay enlace matrimonial Vean la Biblia Y ahí encuentran En todos estos pasajes Entonces nos habla De un paraíso Y nosotros tenemos Nuestros propios problemas Nuestras propias circunstancias Pero este flaco Nos habla de un paraíso Y entonces complica más Las cosas Porque ya tenemos Problemas en la tierra Y finalmente Un problema más Y aparte Tengo que llegar A ese lugar Y si la acabo acá Entonces no llego Y entonces Se complica todo Entonces ¿Cuál es el sentido De la vida acá Si no voy a poder Llegar allá Donde me habla De una vida eterna? Ahora bien Los que entendemos Un poquito En ventas Siempre entiendes De matemáticas Los números Son muy importantes Sobre todo Cuando tienes que Cerrar una negociación Y tienes que Perder una fracción De la ganancia Para poder cerrar Al cliente ¿Ok? El concepto infinito Ya es interesante Pero el concepto De eternidad Quiere decir Que también Es expansivo Así como el universo Es expansivo Se está expandiendo La eternidad Se expande Es decir Nunca vas a volver A regresar Al comienzo Eres eterno Eso es lo que Te promete Jesús La vida eterna Y entonces Me pongo Yo me formulo La siguiente pregunta Puta ¿Qué mierda O acá? ¿Qué mierda Y cómo Cómo hago Para llegar A esa vida eterna Y por qué Me tengo que preguntar Y por qué Tienes que estar En agenda Si ya tengo Demasiados problemas Acá Que no son muchos Yo tengo una vida Muy cómoda Mis problemas Son nimiedades En realidad Nadherías Nadherías Yo no tengo Grandes problemas Gracias a Dios No tienes hijos Esto, lo otro Mi mujer y yo Y cositas que pasan Ahora me pasó de todo Me pasó de todo Me pasó de todo Los últimos 30 días Les cuento Para que se diviertan Un poco Se me rompió el auto Iban a ser El peor escenario 3500 El segundo peor escenario Iban a ser 1500 dólares La zafé por 735 dólares Un golazo Pero antes Le había tenido que cambiar El líquido El líquido Del embrague Es una suerte De aceite Del embrague Caja de cambios Me había costado 200 y pico dólares Le había cambiado aceite 50 dólares Tuve un problema eléctrico Que lo teníamos Con mi mujer Hace más o menos 3, 4 años Desde el 2016 Nos costó 1300 dólares Esto en los últimos 30 días Se nos malogró El aerocondicionado Se rompió Este Yo pensé Que iba a ser Una cosa espantosa De 900 mil Mil y pico dólares Nos costó solamente 250 dólares Era un leak Estaba perdiendo Un poquito de agua Este Hubo que pagar Muchas cosas Hubo que pagar Muchas cosas Estoy olvidando De algo Por ahí Este Va Ya me acordaré Entonces fue un mes De muchos gastos Loco Esto fue lo peor Esto fue lo peor La ducha Se robó la ducha Este Inglés se dice Loose Ya no podía Ya no giraban Las este Las manijas No giraban Eso costó fortuna Eso en realidad Cuesta fortuna Pero en este caso Solamente costó 495 500 dólares El toilet Se me logró El toilet Eso costó 395 dólares Esto tomó En los últimos 30 días Ok Lo del toilet Lo pude haber reparado Yo mismo Por tarado Por estar ocupado De mis cosas Pagué fortuna La hora El plomero este La hora Cobraba 195 La hora solamente Por presentarse Después para piezas Y esto Es decir Todo empezó a costar Fortuna Lo que más me asustó Lo que más me asustó Fue el tema De la ducha Yo tuve un problema Con una ducha En Buenos Aires Que hubo que romper Toda la pared Que fue una locura Fue una locura Por supuesto En Buenos Aires Estas cosas son Mucho más baratas Obviamente En Estados Unidos Eso cuesta fortuna La saqué barata Casi 500 dólares Todo eso En los últimos 30 Va 45 días Pero nada De eso Me afectó En realidad Sí Por ahí Lo del toilet Me jodió Por tener que pagar 395 Por una estupidez Pero nada De eso Me afectó Nada De eso Me afectó Nada De eso Me afectó Todo eso Se resolvió Se resuelve Porque uno Tiene trabajo Mi mujer Trabaja Una vida Muy cómoda En todo caso Yo no tengo deudas Pero me hace un planteo Loco La vida eterna La vida eterna Y cómo llego A la vida eterna Loco Es decir Con que yo resuelva Los problemas Les acabo de contar Todos los problemas Que hubo que resolver En mi casa En mi hogar En este departamento Hace En los últimos 45 días Todo se resolvió Todo se resolvió Todo volvió A la normalidad Se me fue La preocupación Se me fue El estrés Tenía unos problemas Ahí en el trabajo Laborales También se resolvieron Hablé con la persona Con la que había Que resolver Se resolvió Y todo volvió A la normalidad No pude jugar Mis picaditos De fútbol Que yo juego Todos los martes No los pude jugar Estaba atribulado Atribulado En un helicóptero Por acá Estaba muy atribulado No me daba la cabeza Y todo se resolvió Pero ese problema Ese problema De la vida eterna Es lo que me tiene Me tiene La cabeza cuadrada Ya se los dije He jodido Entender este puto mundo ¿Cómo entendemos El otro mundo? ¿Cómo Jesús Mi Padre Él habla de su Padre Si me besa a mí Besa al Padre Ok, está bien Ya no me quiero Pelear por el tema De que se sienta A la izquierda A la derecha Que tiene un trono Ahí está el helicóptero No me quiero Pelear por eso No me quiero Pelear por el lugar Que me correspondería A mí con que me tiren Un colchón En el paraíso Soy feliz ¿Qué mierda? Y un six pack ¿Se podrá tomar cerveza En el cielo, loco? No creo Jesús habla De que Va a tomar vino Con sus apóstoles Les promete En el cielo Todo esto es bíblico Por si acaso Ok Yo no les voy a decir Nada que no sea bíblico Sería una estupidez Pero Miguel ¿Por qué hablas Estupideces? ¿Por qué hablas Estupideces? ¿Por qué no hablas De la Padula, loco? ¿Por qué no hablas De la Padula? No, no, loco Sí, está bien El fútbol Tiene su momento Mi six pack Tiene su momento Esa es una preocupación Que tengo Y seguramente Muchos me escuchen Y digan Bueno, yo también Tengo esa preocupación Miguel Porque todo esto Se resuelve, loco Vanosela Hay enfermedades Que son jodidas ¿Ok? Yo Yo trabajé 11 años En dos clínicas psiquiátricas Vi mucha gente Muy enferma Era muy difícil ¿Ok? Es muy difícil Consolar a una persona Que se está muriendo No es fácil No es fácil Peor aún En este país No te permiten Este Hablar de un tema De un tema espiritual Si su familia No 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 lo concede ¿Ok? El paciente Que se Se morían los pacientes ¿Ok? Este Todo se resuelve Finalmente Excepto ciertas circunstancias Que ya son ya Decisiones de Dios Que ya decide llevarte ¿Ok? Una locación física El cielo El paraíso Entonces El problema Que yo tengo Con Jesús Es Y no solamente Jesús Sino El El Antiguo Y el Nuevo Testamento Yo no entiendo Por qué hablan De 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 oro De 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 una entrada De rubíes De perlas Esas son estupideces Loco Todo 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 Todas Las joyas Lo único Que hicieron Fue crear Trifulcas Rencillas Odio Entre nosotros Los seres humanos Aquí en el planeta tierra ¿Por qué va a transpolar Esos mismos elementos Los va a llevar Al cielo? No tiene sentido Es una estupidez Que las casas Que las ventanas Son de oro Que los marcos Esas son estupideces Loco Eso trajo muchos problemas Acá ¿Para qué los vas a Llevar Al cielo? Que después Jesús habla De responsabilidades Y recompensas Puta madre La cagó Recompensas Le quieren hablar De recompensas A una persona De ventas Yo soy una persona De ventas Nosotros sabemos Lo que es una comisión El que le entienda Sabemos Perfectamente Lo que es una comisión Recompensas Puta madre Recompensas Es la Es la teoría De De Pavlopo Para que entiendan Ustedes La base fundacional De la teoría De las recompensas Que es la La teoría Conductista ¿Ok? En inglés Se dice Behavior Analysis Que es básicamente La teoría A partir de la que Se maneja La policía Americana ¿Ok? La teoría De las estadísticas Y de los premios Y castigos Y los Los refuerzos Los reinforcements ¿Ok? Yo la detesto Yo la detesto Pero Esa misma teoría Es la que funciona En el cielo La teoría De los premios Y castigos Puta madre Si en algo La tenía que cagar Jesús La cagó más El que le entienda ¿Ok? El que le entienda Thorndike También habló mucho De esto A comienzos Del siglo XX Y Pavlov También Desde Rusia A comienzos Del siglo XX ¿Ok? Hicieron Experimentos De laboratorio Con ratoncitos Y cosas por el estilo Y también Con seres humanos Yo soy psicólogo Entiendo estas cosas Puedo hablar ¿Ok? Recompensas Las recompensas Tienen que ver Con gobernar ciudades Gobernar ciudades Puta madre Más responsabilidades Todavía Loco Ya estoy cansado acá Y me van a dar responsabilidades En el cielo Y uno acá Estás agotado Póngase a pensar Pasé 30, 35, 40 días Resolviendo Mil problemas En la casa Se rompió todo Es un edificio Del año 69 Por si acaso ¿Ok? ¿Qué bicho sabe Pasó Ya pasó la inspección Cuando se cayeron Las torres De Chamberlain En el 88 Collins Acá hubo Hubo una inspección Y ya la pasamos ¿Ok? Porque esta es una torre También que está Ahí, ahí Todo este terreno Es muy frágil ¿Ok? Muy frágil Y entonces Ahí se complica todo Se complica todo Miguel Déjate hablar Estupideces Regresa a la lectura Haz tus cosas Habla de fútbol Chúpate un par De cervezas Sí, sí Todo eso me hace feliz Todo eso a mí Me hace feliz Habla de política También me hace muy feliz Pero esto me atormenta Este es mi El tormento De todos los días De mi vida Porque yo leo mucho La Biblia Y conozco la palabra De este flaco La conozco a pie juntillas La conozco a pie juntillas Lo sé Todo lo que dijo 33 años 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 No fue el saltito Que nosotros pensamos ¿Ok? No fue el saltito Que nosotros pensamos Pero por lo menos Vamos No sé Dicen que no pecó Pero son los periquitos Esos son los periquitos Que locos Los periquitos Pertenecen a la célula Colombiana Venezolana Peruana Brasilera Y están acá Que locos ¿No? Y están acá Entonces ¿Qué es lo que pasa? No Lo que pasa Miguel Es que estás loco Sí Yo estoy loco Completamente loco Obviamente Primero loco de amor Por mi país Eso es lo primero Pero Segundo loco Porque cuando piensas En estas cosas Estás loco Es que nadie piensa En estas cosas Es que a quién A quién le importa Pensar en estas cosas Es por eso que aparecen Los filósofos Porque pensamos En estupideces Y hablamos de estupideces Y escribimos de estupideces Yo escribí Mi primer libro De filosofía Está ahí Está en Amazon El 2005 2006 Hace mucho tiempo La felicidad Del hombre mediocre Y entonces ¿Cuál es la conclusión? Loco Encontré la felicidad De un cisper Puta No me hice problemas Loco No me hice problemas No me hice problemas No me hice problemas Encontré la felicidad De un cisper No me hice problemas Loco Yo los leía a todos Loco Wittinstein Heidegger Espinosa Hegel Me canse Ni hablar de los contemporáneos Ninguno de ustedes Que me esté escuchando Jamás ha leído A los contemporáneos Americanos Canadienses Es que no los han leído No los han leído Ni los van a leer No creo Yo los leo todos los días Todos los días De mi puta vida Los leo Todos los días De mi puta vida Y finalmente Encontré la felicidad En un sixpack Lo único que faltaba Loco Que Dios me perdone Por las cosas que digo Men Que Dios me perdone Este flaco No le hizo daño a nadie No le hizo daño a nadie No le hizo daño a nadie Y se lo recuerda A uno de los ladrones Que estaba muriendo con él Loco déjalo tranquilo Le dice Este no le ha hecho daño a nadie Y para burlarse Para burlarse los Los centurianos Los centuriones romanos Y los judíos que habían crucificado a Jesús Le colocan un letrero que decía En hebreo En griego Y en latín Jesús el rey de los judíos Jesús el rey de los judíos Y los judíos dijeron No, 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 no No sacan ese letrero Tiene que decir Él dijo Yo soy el rey de los judíos Mejor Hubiera sido mejor Y ahora me espera esta maratón Loco ¿Cómo llego a ese lugar Del que habló Jesús? Jesús habló de un lugar muy loco Al que yo no quiero ir Si las calles están pavimentadas de oro ¿Qué mierda quiero estar ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué vas a jugar? ¿Un partidito en una canchita de oro? Esas son estupideces Esas son estupideces Esas son estupideces Bueno, me voy Yo soy Miguel Desde South Beach, Florida Ya regreso con otro video Adiós, chao, chao